Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Stardew Valley, mi nombre es Hatox Y bueno, aquí estamos otra vez... ¿Dónde está mi mujer? Hola pequeñín, ¿y tu mamá? No lo sé Ok, vamos a ver... ¡Ahí está aquí! ¡Qué bien! Estaba todo el día aquí, observando cada detalle ¡Ay! Bueno... ¡Anda, mira qué bien! ¡Es un cajón! ¡Qué conveniente! Ok, lo primero de todo, vamos a guardar todas las cosas que no pude... Bueno, no pude o no quise Guardar en el último vídeo Vale... Esto lo voy a vender... Esto... Vamos a poner... Vamos a poner esto... A ver... Vamos a... Esto aquí... Vale... Y eso, vamos a guardar todo lo que nos sobra Aquí... Y la lágrima helada... ¿Tengo alguna...? No... Ok, venga, vamos a empezar a hacer cosillas para... Antes las hagamos, antes terminaremos Estoy un poco enfermo... No sé si se habréis dado cuenta de que apenas puedo hablar, pero... Me voy a coger mis cosas Pero que estoy... Eso... Un poco mal Dale... Perfecto... Ya tengo cuatro stacks completos de piedra, tío... Ya me estoy empezando a... A... Que tengo muchas cosas, vaya... A ver cómo están mis niños... Hola a ver... Hola a ver... ¿Fernando qué? Muy bien... Y muy bien... Hola, hoy todo el mundo está... A ver los de aquí arriba Perfecto... Perfecto... ¿Eh? ¿Eh? ¿Alguien más por ahí? Nada... Por cierto, importante... Me lo habéis dicho, es verdad... Y no he caído yo... Hasta... Hasta que me lo habéis dicho... Que talando árboles... También aumentas... Tu nivel... El nivel de recolección... Con lo que es importante... O sea, con lo que debería de ponerme a talar como un bestia... Para quitarnos de en medio lo... O sea, para subir el nivel que nos falta, tío... De... De recolección, vaya... Así que... En algún momento lo haré, no os preocupéis... Perfecto... Eh... Me falta alguien, eh... ¿A quién no he ordeñado yo? ¿A ti te... Sí... ¿A ti, no? ¡Ay! Vale, perfecto... Pues venga... Madre mía... Qué pedazo de cacho de trozo de cerdo, eh... Muy bien, chaval... Perfecto... Una cosa menos... A ver... Ahí está... Venga... A ver qué tenemos por aquí... No te comas eso, por Dios... Que te va a doler la tripita... Vale... No he mirado la... No he mirado lo de... La tele... Ahora que voy a ir... Ahora pasaré por casa y mirar la tele... No os preocupéis... Nada, ¿no? Que cosechar, ¿no? Aparte de... Y listo... Ok... ¡Vámonos! ¿Tú qué? Jesús, bien, ¿no? Muy bien... No tengo sitio, ¿verdad? No... Vamos a guardar... Café... Café... Esto... Vale... Vale... Ehm... ¿Qué más? Ehm... Nada... Esto, esto... No hay aquí nada... Voy a guardar dos o tres cosillas... No tengo más la fresa... Aunque aquí creo que tengo poco que guardar... Voy a guardar... No sé por qué no... Esto... Esto... Voy a mirar este momentito... Va a estar nublado... Todavía no... Todavía no llueve, vaya... Esperitos descontentos... Y vivir de la tierra no me sirve mucho... ¡Ah! Pues ya es temporada... Coño... Vale... Vendemos todo esto... Ehm... Vendemos esto... Esto... Voy a vender... ¿Qué más? No... No... ¡Qué no! Vale... Vale... ¿Algo más por aquí? Venga, pues... Vamos a hacer un par de cosillas... Para empezar... Las geodas las vamos a... A pillar... A la suegra le vamos a dar el regalo que nos acaba de dar... Vamos a... A ver... Este un momentito... ¿Eh? A ver... A ver... A ver si... A ver si tenemos suerte, tío... A ver si tenemos suerte, tío... Ese también... Ese también... Ese... Y ya está... Nada... Todas me han salido ya... No me voy a vender al mismo total... No me voy a vender al mismo total... No me voy a vender al mismo total... Bueno... Que muchas de ellas... Lo que me falta... Son las... Lo de las... Una melenjena... Por no que nada... Vale... Podría haber regalado a la matista esta... Pero bueno... Da igual... Eh... Este... Podría comprar esto... 30.000... ¿Qué son 30.000? Eso no es nada... Vale... Eh... No voy a... No voy a pillar más... Más árboles... Porque no vale la pena, tío... El tema de los árboles... La verdad es que yo que sé... Por cambiar algo, tío... Por darle un toque de color... Aquí a la casa... Debería construir alguna de las otras... Que me falta... Pero de nuevo... Me da mucha parecita... De que ver... De permiso... Bueno... Tres antorchas más... Para venderlas... Pues yo creo que... Una... Una buena sesión de talas... No me tiene que quedar mucho... Para... Para subir el nivel, eh... A ver... A ver... Esto... 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 A ver... Vamos a poner el catálogo en casa... ¿Dónde lo pongo? Y aquí que no moleste... Y aquí podemos... Básicamente... Comprar gratis... A ver... ¿Y esto cómo va? Me imagino que así, ¿no? ¡Ah! ¡Qué bien! Papel... Hostia, putas... ¿Cuántos hay de esto? ¡Joder! A ver... Venga... A tope color... A ver... Voy a cambiar... Voy a cambiar el suelo, tío... Que no me gusta el suelo de mi casa... Las paredes tampoco... No os voy a mentir... Esto es para la cocina... ¿Todo así, no? ¿Cómo es? Te, te, te... Y ya está... ¡Mira qué bonito! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Qué pasa, cariño? Espera hasta que lo estoy perfeccionando más todavía... A ver... Para el cuarto de los niños... Vamos a poner un papel bonito... Está aquí... Está aquí... Obviamente... A ver... No me digas que se va a poner ya... A toquetear la casa... Ah... Pues si quieres... Ponlo... Ponlo como tú quieras... Creo que lo hacían, eh... No sé a dónde lo escuché... Voy a morir... Que... Que... Trastocan el tema de... Lo que pasa es que no sabías que tenías que tener habilitado eso... Pero se ponen a toquetear... Para cambiar los... Esto... Vale... Guardamos aquí esto... Y esto... Guardamos aquí... Esto... Y coño... ¿Qué? ¿Cómo estás, hijo? Es lo mismo... Vale, pues vamos a ir un momentito a... Vamos a ir a talar, eh... Creo yo, eh... Creo yo, eh... Nos vamos a quitar de en medio... Si subimos de nivel... Pues mejor todavía... Aaaaaaah... Vamos a ver... Me imagino que dará igual cuáles tales... Y además con el... Con el hacha esta... Metalo en el bosque este... En un momento... Hola... Más de tiempo que no vengo por aquí, la verdad... No caí, eh... No... No... Mira que siempre he sabido que... Que aceptaba... Al nivel de recolección... El tema de la... De hecho, una de las perks que había... Era que la madera costaba más, ¿no? O valía más dinero... ¿No era? Dinero... Recorector... No me acuerdo cuál era, pero sí, eh... Y es bastante importante hacer esto, en verdad... Porque afecta mucho al nivel de... Si tenemos todas las habilidades al máximo... No solo nos van a dar más... Un trofeo... Que yo el logro... Sino que es que además... También acepta... La puntuación final... Lo quiero hacer ahora... Aunque... Que tenemos tiempo de sobra... Seguro que de aquí al invierno... Lo hubiera conseguido... Pero mira... Es otra cosa que nos quitamos de en medio, la verdad... ¿Ah? ¿Ah? Ya veo... Y apenas... Y lo cierto es que apenas he usado la... El hacha de iridio desde que la tenemos... Si es que me he dejado alguno por ahí atrás, eh... Hola, eh... Venga... Todas las telarañas que aparecen en otoño... No... Toma un queso... No, yo creo que me... Yo creo que con esto me debería hasta de sobrar, eh... El hecho es que llevamos con el nivel 9 de reconexión... Un montón de tiempo... Ya me extrañaba, tío... Digo... ¿Qué pasa? ¿Que no sube, joder? ¿Ah? Las moras, tío... Me tengo que acordar... Aunque ya... Ya no me hacen falta... Porque quería las moras para el tema ese de la... Para lo que os dije... De hecho voy a hacer lo mismo en casa, eh... Voy a cortar todos los árboles que se nos... Que nos han crecido un montón de árboles... Voy a cortar todos los árboles que hay grandes... Voy a dejar los que están creciendo... Porque también se me está yendo de las manos esto, eh... Me parece que no hay diferencia, ¿no? Me voy a sacar, ¿no? Me voy a sacar esto también, ya que estamos... Y esto... Y limpiamos un poquito... Venga... Pues a ver... Esto Y ya está Hay que quitar todo esto de aquí también Que no hace ninguna falta, pero bueno Y es lo que digo Podría hacer las cosas más eficientes Intentar sacar más dinero Para pillar las cosas que son tan valiosas Ya no os digo las de Las de La cabaña del brujo O de la bruja, no sé No, las del catálogo del brujo, como lo queráis llamar Sino Las Las, ¿cómo se dice? Las que hay ¿Qué pongo? ¿Pongo vino de algo especial? No, voy a poner de fresa Y ahora pongo el resto Con doce, ¿no? Vale Perfecto Voy a guardar esta, aunque no me hacen tanta falta Cero falta, en verdad No es esto y qué es lo que pongo aquí Ah, de fresa Creo que dije No, espérate Ah, vale Vamos a hacer una cosa Voy a poner Seis fresas Y vamos a poner Vale Y vamos a poner seis carambolas, ¿vale? De doradas No sé si Creo que no me acuerdo La verdad es que De nuevo No me acuerdo si influía o no Esto Pero vamos a poner Que este vino Sí que es Perfecto Ya no ten cuidado Que no me quiero morir A poder ser Hay que dejar también Todo esto Perfecto Voy a dejar el coco ahí Por si lo usaba Para dárselo al niño Pero al final Vamos con todo Mira, voy a guardar esto ¿Vale? Con las malas hago Algunas cuantas Vamos a ver Esto aquí Venga Esto de todos modos Me he dado un montón de dinero ¡Listo! Hoy nos vamos a ir Partito a la cama La verdad es que ya no hace falta Que los días Aprovechar tanto los días Es que es lo que os digo Podría Meter más cosecha Hacerlo todo más eficiente Ganar un montón de dinero Pero no hace tanta falta Creo que para conseguir Mira Lo que os decía Experto quíntuple Siempre son de gran calidad Esto está bien Aparecen marcados Marcados ¿Dónde? ¿Hay mapa? ¿O qué? Nada, vamos a pegar De gran calidad Y ya está De gran calidad De hecho No son dorados Salen de iridio O sea Que es que va a contar Un montón Vamos La verdad Porque iridio Son prácticamente De hecho No es prácticamente Salen el doble O sea Es el doble de valor Que los normales Y se nota ¿Ha tocado esta algo Al final? ¿Portos qué? Esto me recuerda El de los libros Qué raro Vale Perfecto Todo bien por aquí Esto todavía no está ¿No? No, esto todavía no está Bueno Pues una cosa menos Es que me pide El otro Merenjena Como si yo tuviera Merenjena Aquí para todo el día Vamos ¿Quién era? Sebastián Orrán Máodil era ¿No? Puede que tenga Alguna berenjena Guarda en casa ¿No? Ahora que lo pienso No lo sé Un chile Nos quedó una mejora De la casa Por cierto También es verdad Ahora acabo de caer Y la debería hacer Por lo menos Para tenerla Pero no es que me haga Especial ilusión Voy a venderlas todas Tengo un montón De las otras Tío Obviamente Esto También Y las 40 Estas Tengo 60 Guardadas Creo No sé Que afectará Una oveja El tema De la felicidad Supongo Que Le crecerá La lana Más rápido O crece Con mayor rapidez No lo sé O sea Más rápido Me refiero O que es de mejor calidad Tendría más sentido Que fuera de mejor calidad ¿No? No sé ¿Para qué entrajo? A ver ¿Dónde está? Lechero Junior ¿Dónde está? A tú Vale Porque me falta Armando ¿Verdad? Ah, vale Que me ha sacado leche Vale 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 Hostia Hoy es el cumpleaños de... ¿O fue ayer? No, no, no Hoy es el cumpleaños de... De Elliot No por nada No es que me haga especial ilusión La verdad Pero bueno Niños ¿Dónde está bien metido? Es que le gusta meterse ahí entre la hierba Es verdad Da igual Ay Dios Qué malito estoy Y qué poquito me quejo Vale Vamos a... Voy a aprovechar como otras veces Ya que estoy aquí abajo Vamos a ver Si la gitana Tiene algo interesante Para mí Me gustaría conseguir Algún Allium O no sé Cómo se llaman Jazz O Allium Allium se llama Jazz se llama En inglés Que es una flor especial Mira, una pata de conejo Me hubiera venido bien Hacer un poco de Poster de calaveras Uh Para mí Ya esto Eh... A ver si hay algo aquí Para recolectar Y ya lo veis Lo que os comenté ¿No? Nada, ¿no? Pues vale Ya lo veremos No os preocupéis Que imagino que eso No Eso sí estaba antes Lo de calidad máxima Que imagino que estaría Porque antes no estaba Lo de calidad de iridio Lo metieron en uno De los últimos parches Que imagino que Lo habrán hecho Que... Mira, veis Precisamente De hecho No sé yo hasta qué punto Me interesa más Hacer aceite de trufa Más que vender las trufas Más que vender las trufas tal cual Esta la voy a vender Y ahora veremos A ver Aparte Voy a aprovechar Esto lo vendo A ver Esto lo puedo poner fuera Imagino que no Pero bueno ¿Por qué no puedo ponerlo ahí? Joder Tío, a ver Precioso Ya no he despejado nada Tío, que no llueve Que no llueve en invierno Espíritus felices Ah, espera Pues no tengo berenjenas Ay, Dios De verdad, eh Qué asco Pues no tengo berenjenas Para mi amigo Ramodio Así que nada Que le den Vámonos a la mira otra vez Venga, qué coño Eh ¿Sí? Ah, no me hace falta Ya no me hace falta Las pasos Vámonos Me llevo la de esto Pues ya sabéis Por si acaso ¿Qué pasa, suegra? Ah, no A ver si tenemos suerte Yo qué sé Un cine de hasta Buena hora, tío No me hace falta nada Podría ir a Al casino A gastar unos cuantos dólares Pero No me convence la idea Me gustaría conseguir El espantapájaro Que me falta, eh Que el último Que me falta Solo se consigue ahí Pero Que son 200.000 monedas, eh Perfecto Que la pregunta es ¿Veremos hoy Amores line O no? Sigo impresionado Eso que pasó Me va a marcar Para toda la vida Que lo sepáis Muchas gracias Por aquí No Porque no recuerdo si había un logro por conseguir todas las herramientas de iridio. No lo sé. Creo que no, pero bueno. Ozna. Ah. ¿Me ha dado? ¿No me ha dado? ¿Cómo he hecho para que no me diera? No. Yo creo que la otra forma, la forma de hacer lo de... Lo de bajar a comprar, o sea. Lo de comprar, lo de ir a cargar hasta arriba de piedra. Creo que el único modo viable de hacerlo es comprando la piedra, ¿eh? Porque... ¿Sabes cuánto tengo que llenar para llenar todos los huecos del inventario de piedra? O sea, de... Sí, de piedra. Y comprándolo, imagino que también será una pasta, pero bueno. Pero haremos eso, ¿eh? A finales de diciembre iba a decir. Vale, ya he entendido. A finales de invierno, pillaré toda la que haya ido acumulando. Directamente, pillaré toda la que haya acumulado. E intentaremos bajar, a ver, hasta donde pueda, ¿vale? Y a ver qué tal. ¿Eso funciona en la hitbox? Ahora no me ha dado, por ejemplo. No me ha pegado. Si funcionan en la hitbox, como le da las ganas, ¿eh? Gracias. Y ya está. Vale. Y no sé, miraré también En el punto en el que estamos Qué cosillas me interesa hacer Porque lo del tema que os he comentado Lo del tema que os he comentado 20 millones de veces La cabaña de Slimes, personalmente No me convence, ¿vale? Pero si veo que tiene que ver con algún logro o algo Pues la haré, ¿vale? En plan, para ver si, yo qué sé Pero personalmente Personalmente no Que para eso me pongo a jugar Al Slime Ranger, ¿sabéis qué juego es, no? ¿Ranger? Bueno, ¿sabéis cuál el juego es? Imagino que la mayoría Si no lo conocéis Bueno, lo conoceréis Ya no más Ahora mismo no estoy yo Para Para pensar Estoy jugando casi de forma extintiva Y os estoy hablando Lo que puedo No me gusta No me gusta grabar así Pero esto O no grabo Ya sabéis cómo va el tema Y tampoco es que no quiera grabar Porque, coño, quiero jugar ¿Sabéis? Que me gustan los videojuegos Que le vamos a hacer Si no, no estaría haciendo esto Estaría haciendo vlogs de cocina O cosas así Ya sabéis O a lo mejor no Nunca se sabe Coño, qué grande es este sitio, ¿no? Sigue por ahí arriba No, este sitio no Estamos Por cierto Tanto hablar, tanto hablar Mirad lo que pasó el otro día Que íbamos muy bien Y ahora estamos Han pasado ya No sé cuántas horas Desde que hemos venido Y estamos todavía En el nivel 4, ¿vale? Cada vez que lo digo Suele El juego suele portarse bien Y darme un boquetuelo Pero parece que no es esta vez Me gustaría también el objeto Que os dije, tío Pero es que para eso Hay que ir a las minas El anillo del ladrón O no me acuerdo Como se llama, ¿vale? Que te aumenta el drop De los objetos Nos vendría Vamos, para conseguir iridio Casi Casi duplicamos Porque vamos Me cago en la Si casi Si la Si casi todo el iridio Que hemos conseguido hasta ahora Ha sido por Ha sido por Los slime Diría yo Pero para conseguirlo Necesitamos ir a A los niveles de hielo De la mina Y matar a los Bichitos esos Que os dije Un poco tarde Pero Bueno Joder, hermano Además hoy están Violentas Aquí hay muchas de estas Venga, ¿vienes o qué? También tengo curiosidad Me gustaría un día Así por Por los Loles Vender todo lo que pudiera vender A lo mejor lo hago El último día Vendo todo lo que tenga Guardado Incluso los animales No, los animales No, hombre Que me caen muy bien Pero vendo todo lo que tenga Y que Y lo vendo todo Absolutamente Y ver con cuánto dinero acabo Mucho no me va a dar Penséis que Pues yo qué sé Curiosidades de la vida Nada, ¿no? No vamos a llegar Ni al nivel 20 Encima ahora Lo que me faltaba O no son peces Tío Coño, que le estaban dando a atacar Ay, hijo de puta Le estoy dando a atacar Pero como estoy delante del cuarto No atacaba Hija de puta No entiendo por qué Pero vamos Ahora Madre mía Es como les engaño, ¿eh? Por favor Coño No No Por favor Algo Odio Gracias Gracias hay uno cabreado ya hemos conseguido más vídeos del método más fácil y hay un... creo que un 8% de que pueden ir vídeos estos bichos, eh creo, eh, no mucho más 7 o 8%, no sé nada, no nada, pues nada oh dios, no nada, nivel... madre mía, cómo lo hace, eh cómo lo hace vale vale oh no ojo, eh ya no lo voy a usar obviamente, pero bueno ya para lo que queda de día no voy a usar la... la anguila picante, ¿no? pero dejaré para otro día qué salsa hoy, ¿no? hostia puta, qué bien mi instinto por una vez ha funcionado y ya está en un momento 14, vaya voy a hacer un vistazo rápido por si hubiera más, pero vamos yo creo que ya con eso ha sido... pues ya está mira, vaya venga, vamos perfecto, he dicho voy a bajar un piso más rápido además porque estábamos en el... no, no, no voy a hacer lo mismo, ¿vale? nada, no venga, vámonos pues ya está mira tú que bien 19, ¿eh? casi, casi para dos con lo que tenemos en casa a ver ya porque si no después me pasa lo del último vídeo lo dejo que lo dejamos así con... sin gestionar el inventario y tenemos un problema pues lo de las trufas también lo tendría que haber bueno, lo primero que vamos a hacer hostia puta bueno, esto me va a dar dinero debería poner unas cuantas más lo antes que pueda vamos a poner no aquí puedo vender perfecto, de aquí tengo que vender algo nada, vale, vámonos vámonos sí, tengo las mayones ahí abajo pero no no me gusta el suelo del cuarto de los niños no es estimulante estos son no veis 1250 por la trufa es que creo que dan más que el aceite y como a partir de ahora todas las trufas van a ser Dios ya veis las seis mermeladas a dos mil y pico la mermelada creo que el aceite de trufa no me da mucho más que 1250 ahora lo veremos pero bueno, hay algunos eventos que son los de los que voy a pasar mucho por ejemplo, este año la feria de Stardew Valley voy a pasar de la exposición porque no hace falta oh, una tormenta wow muy descontento hoy no me hace falta conseguir el din en los puntos para para eso, tío a ver yo ya sí eso voy a poner ok algo para los niños yo qué sé para el niño bueno, no me toco por ahí uno pero ya sabéis a ver a ver algo chulo, joder es demasiado, ¿eh? no sé pues no lo sé y de esto esto es suelo madre mía tendrá sueños nada más que de verlo esto para los niños y de yo qué sé ¿eh? no, no me gusta yo qué sé tío, da igual ¿dónde está, por cierto, mi niño? ¿eh? que está ahí en el cuarto toma campeón mira qué bonito ¿eh? ¿cómo te has quedado? bien, está aquí ahora parece un fondo de la tierra de Minecraft o la de Terraria para el caso me da un miedo tener la bomba encima que la verdad es que no a ver vamos a empezar quitando esto 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 voy a pillar mis herramientas con el coco también ¿por qué no? vale voy a dejar aquí esto 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 no me ha pillado yo carbón me he equivocado una langosta fresca para la maravillosa crema que estoy preparando ¿quién? ush propietario del salón fruta estelar perdón recompensa 800 langosta me da mucha pereza la verdad yo soy sincero me da mucha pereza casi aquí hay que esquilar nadie me gusta uy coño casi que te casi te corto una oreja venga vale perfecto Víctor ¿qué tal? ¿qué me falta para ordeñar? uy uy está la gente muy poquito mandado me falta alguien pero pero que no me han dado mucha tú estoy ordenado ordenado me falta ¿quién es? armando que está aquí abajo uy uy hay poquitos ¿eh? ¿qué les ha pasado? ¿se han asustado o algo? mis pequeños a ver pues venga vamos a ver vamos a echar esto no esto 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 y esto y ahora de leche ¿qué coño? echar esto y esto ¿todo? ¿qué? anda mira que viene vamos a cosechar el trigo perfecto por favor coño joder todo esto también tarda ¿eh? no sé porque a veces no sé tío nada todo para ti venga ¿qué más vamos a plantar? lo que tenga venga esto vamos a plantar las colechinas estas muy bien seis y aquí tengo vale ¿qué más tengo? una de estas ¿qué más? tengo por aquí para plantar canambolas no puedo fresas no puedo porque vamos a plantar esta por plantar algo yo que sé aquí tendría que haber plantado todo esto de de lo otro pero como no pues eso perfecto estamos cerca del millón de beneficios ese es otro logro por cierto o sea que lo vamos a conseguir seguro antes del final de año segurísimo a las colechinas estas servían para algo la tt ¿qué? ya lo sé por favor para tú fuera esto cuenta no esto no ¿veis? esto no cuenta como recolección con la habilidad esa de máxima calidad vaya que pereza ya está comentario lleno pues muy bien ni que me hiciera falta el café la verdad eso sí eso sí la quiero espérate y ya está esto se podía hacer ¿cómo se dice? no me acuerdo a ver vamos a guardar en casa cosillas guardamos maíz tengo aquí no ni falta que hace de verdad guardamos esto 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 ¿qué más? no sé a ver no tengo langosta pero tengo cangrejos de río ¿te vale Gus? no sé pregunto nada por aquí paso vale vamos a vender con estos dos siempre igual tío me dejo tengo que guardar cosas y se me olvida esto esto ¿qué más? nada más que haya que guardar la mayoneza mayoneza la mayonesa sombría no me hace ni falta en verdad mayonesa mayonesa sombría o sí sí vale ¿esta servía para algo? creo que para alguna receta vale no me hable mucho caso que de cosas puedo hacerlo perenjera no tengo y las recetas que me faltan igual ni puta idea dónde las consigo con alcachofa me he plantado unas cuantas voy a guardar no ¿qué acaba de pasar? vale perdón que no la veía no la veía la puñetera colchina y eso voy a guardar una venga voy a y vamos a vender el maíz que me da mucha pereza vamos otro ofendo porque puedo esta la he llegado a vender ahora que lo pienso ok recuerdo una cosa muy tocha sí aquí vale tío a ver tío esto es un huevo de pato no me puedo creer que todavía que no lo haya vendido de verdad no espérate si es el huevo de pato pero si yo ya lo vendí recuerdo de hecho que lo dije 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 voy a guardar este porque tengo que vender y no lo vendí al final por lo visto increíble pero cierto lo flipo mucho vale pues mira voy a a ver si puedo conseguir más semillas de esta vale o sea de verdad que no lo entiendo a ver pues la langosta no la voy a conseguir porque no me apetece nada ir a por ir a dejar ahora las de esto tío un super pepino oye que pesado eres rango tío hijo este está ya este está venga regalo el pato toma hola toma hola hola algo más voy a comprarle unas cuantas no sé cuántas me faltaban pero bueno que es verdad que esto no lo he enseñado yo ¿no? que si vamos a donde está el Yoyamart me voy a tener que dar la vuelta tonta ¿verdad? obviamente una mora de calidad supreme 65 de energía fuera broma mira ahí que hay si venimos aquí cerrado oh pobrecillo en verdad ya saben cómo va el tema bueno bueno aparte de esto que necesito de estos tío son si no me equivoco los de estas zonas las lombrices esas de esta zona y de las de arriba de la montaña las que me hacen falta para completar el museo pero apenas hay apenas me suelo mover también no os voy a mentir pero apenas hay y yo qué sé ¿hay algo más que se puede hacer aquí? hola mejor en la casa 100.000 venga vamos a hacer el de esto que os dije total 100.000 no es nada no me interesa nada la mejora que es ya os la enseñaré pero no me interesa absolutamente nada personalmente creo que es un poco meh pero bueno nada 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 o vale espérate toma alguien más por aquí esto ya le he dado el regalo ¿qué pasa? a ti no te das malta que te doy regalo en verdad pero bueno no te lo voy a dar ¿qué pasa? la naturaleza está con oye uno de los motivos por los que me detuve en este valle fue su gran biblioteca claro este sí que hace falta ¿no? que este lo tengo muy camelado yo ¿eh? que va ah sí mira oh toma deliciosa exquisita mayonesa de pato nada nada algo por aquí a ver si tengo suerte tío es que no sale no sé si la suerte tiene también que ver esto es una puta mierda pero vamos sí una esmeralda wow ya ves tú en fin ay qué día más poco completo ¿cómo estoy? tengo poco espacio ¿no? vamos a matarnos cuantos duendes de esos ¿cómo era? ¿cuántos me faltan? me faltan muchos pero vamos que no que no lo voy a conseguir ya os lo digo espíritus no duendes del polvo me faltan nada solamente 283 por matar esqueletos dos tío voy a matarlos no me acuerdo en qué niveles eran eso sí creo que en las en las zonas heladas también ¿no? y debería hacer también lo que os he dicho pescar los peces que me faltan tío que soy muy flojo tío digo ya lo haré ya lo haré y no lo hago nunca si no me equivoco aquí estaba el pez fantasma en el de abajo estaba el pez no sé qué por favor no he comprado no, igual no me hace ni falta es decir no he comprado otro ya no otro aspersor de iridio pero es que ya no voy a poner más si yo lo sé ya eh en serio de verdad ya por favor un alga más y te reviento ahí lo digué es fantasma perfecto ahora vamos a nivel 40 a buscar chismes de hielo a ver sí ahora mismo espérate a cada 5 nip bueno pues mira nivel 45 ah casi ay Dios de verdad acostumbrado a poner esto ay que ve en alguno de estos tiene que haber esqueletos tío sé que eran los niveles de las minas de las minas no de las de estos heladas vaya a la buena masacre ahí eh la buena ah que había como una especie en la en las a partir de en las zonas heladas vaya había como una unas mazmorras heladas azules vaya y que las encontrabas también a lo mejor las geodas también es que no lo sé tío casi vaya hambre nada esto venga dame más por favor solamente casi 300 más por lo demás bien algo por aquí un murciélago wow wow fantasma te mato pero porque puedo me siento despoderoso matando a estos bichos tendría que haber ido si tenía un montón de geodas y se me ha olvidado completamente ¿quién más? tú también de nuevo que estos son cosas para conseguir el juego al 100% si te apetece y esas cosas pero sí que es cierto que el que lo del bicho es lo del anillo que os digo me hubiera venido muy bien por eso mismo porque es que es que te aumenta todos los drops al doble y para conseguir el iridio pues interesa no me queda nada por favor ya son las 12 no voy a ver hermano por nada tampoco puedo hacer mucho más no no tendría que haber llevado las las de esto las de esto tío voy a vender esto esto voy a vender esto porque no me hace falta esto no te creas que tengo mucho para vender uy perdón uy perdón te reviento pues mira no me ha dado 3 mañana las plantaré si eso mira y podemos completar la última de esto la herramienta que lo puedo hacer también aunque creo que mañana precisa creo que el domingo es el día que Clint se toma el día libre el día libre nunca me hubiera dicho que os lo comenté creo recordar ¿no? que cuando restauras el centro cívico por algún motivo Clint ahora se pasa un día en semana se lo pasa allí y ya está y dices tú ok ok muy bien así estamos eso unas cosas que pasan ay que asco no sé cuántas veces habré dicho ya ay que asco ay que malito estoy ay no sé qué pero lo siento de verdad no puedo hacer más ok pues nada a la cama otra vez ¿cuánto crees? ¿cuándo? ¿cuándo pasa el niño en la tercera fase? super valioso el pez ha sido worth el aceite de trufa mira el aceite 1491 no está mal pero porque tengo también la habilidad esa que mejora los los productos artesanales un no sé cuántos por ciento que si no no interesa interesa más vender las trufas a pelo ok de verdad que cuando tarda cuando tarda tanto me ¿qué pasa cariño? vamos a comprobar lo que os he dicho ¿vale? que no sé si Clint no digas que no parece que está jugando Minecraft el niño o terraria igual que no sé si hoy Clint habría o no está la otra aquí digo vale y esto es rápido ¿eh? 27 de harina porque puedo vale y unas ricas berenjenas también mira tú que bien vale venga vamos a hacer vamos a dar una pequeña vuelta quiero ver lo que tiene ay Dios debería dejarlo ya pero bueno así lo dejo para el próximo vídeo medio visto lo que tiene esta agujer y también lo de Clint en teoría se pueden pescar los super pepinos también en otoño porque si no no te lo pedirían en una quest eso es así de toda la vida arbolito arbolito bueno ay en fin nada del otro mundo pero no sé tengo que mirar también porque creo que por por el logro que acabamos de conseguir puedes comprar un sombrero chulo no lo sé porque nunca lo conseguí creo eh pero si lo conseguí la verdad es que no lo sé ¿y esto qué está? no, todavía no no, cuatro sin usar ahora mismo tendría que plantearme usarlo vamos a ver un momentito y ya está y ya está y no hacemos nada más ¿vale? mi pueblo ¿eh? mi pueblo no ay Dios tío ya tengo huevo de geoda tío y a lo mejor con un poco de suerte la pena es lo que os digo tío si pudiera hacer cosas es que muchos de los logros necesitas de mucho tiempo para conseguirlo Y si pudiera hacer cosas como decir, venga, voy a Por mi cuenta Voy a gastar el... O sea, voy a ir A las minas, voy a matar duendes Del polvo de esto, ¿vale? Cosillas así No, y parece que hoy abre ¿Vale? Si voy a más a tener fuerte Eh, y si pudiera hacer esas cosas por mi cuenta Pero claro, no puedo porque Mira, este creo que es nuevo O no No lo sé Pero no puedo porque Los días transcurren igual Desgraciadamente La verdad es que no me suena La de ese primero No sé si ese es el no sé qué estelar ¿No? Aquí la de estrella esa Bien entendido Mira que... Hostia puta Muy bien Ok Yagoita Dos de este Ya son bajas las probabilidades Y me salen dos Este no Este sí, yagoita sí Pero este no Bueno, pues yo qué sé Un de esto nuevo A ver si me dan alguna recompensa Y ya está A ver Es que de verdad Últimamente es que no había manera También el fallo del dinosaurio Tío Tuve un fallo muy gordo Ahí Que ese huevo Lo tendría que haber guardado Tío Desgraciadamente no lo hice Y no hemos encontrado más Pues nada Lo vamos a dejar por aquí Para el próximo vídeo Pues nada Seguiremos Me voy a plantear La verdad Si os soy sincero Este último año Me está pasando lo que comenté Este último año Lo estoy haciendo un poco forzado ¿Vale? Por el tema de que De que A ver, ¿cómo lo digo? De que Me gustaría terminar el juego ¿Vale? Como no Por lo menos el juego que El final que el juego te propone Que es Que aparezca tu abuelo Todavía no consigo la Pero el millón Vamos, el millón lo vamos a conseguir ya Eso para el próximo vídeo Pero a lo mejor Empezar a pasar las cosas Un poquito más rápido No lo sé cómo hacerlo ¿Vale? No quiero saltarme día Como tal Pero es que si los días Tampoco van a aportar mucho ¿Para qué? ¿No? ¿Sabes lo que quiero decir? No lo sé Pero muy probablemente Que No sé Algo intente hacer ¿Vale? Porque lo que La verdad es que estoy jugando Un poco desganado Muchas veces Hoy Hoy aparte Es por el tema De que estoy más enfermito ¿Vale? Pero Pero estoy jugando A veces Un poco desganado Ya con ganas de terminar ¿Eh? No os voy a mentir Pero bueno Que lo he dicho Lo vamos a dejar por aquí Eh Dame sugerencias Si debéis Como voy a hacer esto Un poco más rápido ¿Vale? Aunque no creo Pero bueno Eh Y yo que sé ¿Vale? Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo Último Un saludo a todos